Ok, bueno, este era un tema que nos hace falta de estudiarlo para, o sea, perdón, de explicarlo que les entra en el examen. Se llama el First Conditional. Ok, es el primer condicional. Para este tema, nosotros tenemos que utilizar el tema del futuro, que ya lo habíamos visto, y también, bueno, lo vimos en la clase pasada, lo del Will, ¿recuerdan? Y también vamos a utilizar el tema del presente, que se lo vimos en la clase, perdón, eso lo vimos para el examen pasado, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a utilizar, este no es tan difícil porque lo que tiene, lo que él hace es como una unión. El First Conditional es como cuando ustedes dicen en español, si yo hoy, bueno, si yo trabajo hoy, mañana estaré libre, ¿verdad? O sea, hacemos una conexión con el presente y el futuro. Y cuando son conditions, o sea, cuando son las condiciones, dando condiciones, es algo que pueda que pase o pueda que no, ¿verdad? O sea, puede ser que toda condición es algo que pueda ser que pase o pueda que no pase. Es una condición. Yo le puedo decir a Randall, Randall, si usted estudia, se gana un 100. Pero puede ser que él se gane el 100, aunque no estudie, o aunque estudie un montón, no se saque el 100. ¿Verdad? Ok, aquí nosotros también vamos a utilizar esta palabrita que está acá, el if. Este if significa sí, pero de condición, ¿verdad? Sí, de condición. O sea, no de afirmación, el de afirmación es yes, ¿verdad? Este if es sí, pero de condición. Entonces, por ejemplo, en español, vamos a hacer como una notita. Ok. Ok. Por ejemplo, si yo digo. Si usted trabaja, mañana estará libre. Si usted trabaja, mañana estará libre, ¿verdad? Entonces, es exactamente igual, dice. Ok. Ok, dice, por ejemplo. Entonces, ese sí que yo les dije es el if, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más claro. Es el if. Después está el you. ¿Cómo decimos trabajar? Es el verbo normal, ¿verdad? Work. If you work, coma, tomorrow, you. Y vamos a agregar esta palabrita, siempre, en el futuro. Will. Y el verbo estar es el verbo be. Be free. Ok. Entonces, dice. Si usted trabaja, mañana estará libre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vea. Si llueve, no voy al parque. Si estudio hoy, iré a la fiesta en la noche. Si visito, si yo visito Guanacaste, iré a la playa. Si yo visito Cartago, iré al volcán Irasú. ¿Verdad? Si ustedes ven, siempre a la par del if, el verbo va a ir en presente. O sea, el verbo va a ir en su forma original. Y al otro lado, después de la comita, siempre va a ir el will. Siempre va a ir el will. Entonces, por ejemplo, acá. Veámoslo como en esta práctica que viene acá. Voy a ponerle otra nota aquí. Ok. Por ejemplo, así. Veamos la número uno. Dice, ves que viene if you. A ustedes siempre le van a dar el verbo con el que tiene. Los dos verbos, ves, con los que tienen que conjugar. Siempre le van a dar los dos verbos. Entonces, ¿qué tenemos que recordarnos? Que a la par del if, el verbo siempre va en presente. Entonces, dice, if you, y nos dan send. Entonces, el verbo ahí queda igual. Dice, if you send this letter now. Si usted envía esta carta ahora. Ok. Al otro lado sería she. Y vamos a agregar siempre la auxiliar will. Will, y dice el verbo que nos dan ahí. Receive. ¿Verdad? Dice, si usted envía la carta hoy, ella la recibirá mañana. ¿Ves? La número dos. ¿Ves que nos dieron if? Entonces, if I. El verbo queda igual porque estamos hablando de I. If I do. ¿Verdad? This test. Al otro lado, entonces, vamos a poner, bueno, nos dieron el I. Entonces, ponemos will, y sería improve. ¿Verdad? Igual en la tres. ¿Verdad? Pero veamos la cinco. Bueno, la cuatro. Vea que no empieza con if aquí. Ustedes ven que no empieza con if aquí. ¿Por qué es que no empieza con if ahí? Y veanlo aquí donde está el if, en el centro. Está este otro lado, el if, a este lado. Entonces, cuando está este otro lado, ustedes lo que tienen que hacer es buscarlo. En el examen, primero vayan y subrayen todos los if, porque puede hacer que esté al inicio, pero también puede ser que esté a la mitad. Entonces, recuerden que el que está a la par del if es el que queda al que no le agregamos y el que no le agregamos el will. Verá, entonces, aquí sería en esta otra parte. If. Vea que viene un he. Recuerden que cuando nosotros estudiamos para el segundo examen, el presente simple decía que cuando hablábamos de he, she o it en presente, teníamos que ponerle una S al verbo. Entonces, sería if, he, y aquí sería gets. ¿Por qué una S? Porque recuerden que she, he o it llevan S en el verbo. Cuando hablamos del presente simple. Entonces, a la par del if, cuando venga un she, un he o un it, siempre tienen que ponerles una S en el verbo. ¿Verdad? Siempre, siempre, siempre. Entonces, a la par de she, he o it, tienen que agregarle una S en el verbo. Siempre. Entonces, por eso es que aquí tiene una S este verbo. ¿Verdad? Porque estamos hablando de he. Entonces, al otro lado, ¿qué tendríamos que haber agregado? El will y el go. ¿Ves? ¿Por qué aquí el will go? Porque no está el if, sino que el if está a la mitad de la oración. Veamos la cinco. Dice if aquí. Entonces, al verbo, vean el if aquí. ¿Verdad? Entonces, vea el verbo que es él, la persona que es. O sea, es it. Es un animal o una cosa. ¿Qué les acaba de decir? Que para she, he o it, el verbo a la par, el que esté con if, tenemos que agregarle una S. Entonces, en este caso también. ¿Por qué? Porque vea el if y está el it. Entonces, al ring hay que agregarle una S. Y al otro lado le agregaríamos el will. Vean que nos dieron el not, o sea, negativo. Entonces, sería will not y el verbo have. ¿Ok? Y el verbo have. ¿Me entendieron esa parte o no me entendieron esa parte, chiquillos? ¿Profe? Sí. Ok. Digamos esas cinco, la última. En la rayita esta primera, iría todo eso que dice ahí al principio. Ajá. It rings. Exacto. Eso iría en la rayita, entonces. Ajá. Ok. Sí. Ok. Gracias. Con gusto. Lo que sí tienen que recordar, sin chiquillos, es lo de la S. ¿Verdad? Recuerden que cuando era she, he o it, a la par del if, le ponemos una S al verbo. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Voy a tomarles como una captura aquí. Para pasárselos al WhatsApp. Para que más o menos ahí lo tengan. Y los demás no me entendieron, chiquillos o no. Ahí va. Sí, porque, sí. Sí, pero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueda ser que así es como les va a salir en el examen, como está este completo de acá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordarse? Que siempre en she, he o it, a la parte lead, lleva una S. ¿Verdad? Siempre, siempre, siempre. ¿Verdad? Ok. Siempre el wheel, no importa con cuál persona, pronombre o de quién estemos hablando, nada más le agregamos una S al, eh, perdón, nada más agregamos el wheel a la oración. Ok. Vamos a ver aquí. Para más o menos ir teniéndolo acá. Ok, chiquillos, ese era el último tema que les entraba a ustedes en el examen. Y ya después de esto, lo único que tienen es, este, bueno, aquí para abajo lo que hay son los verbos y así. Unos textos ahí, que ya nada, que son textos de los mismos que le va a entrar este semestre, que era todo lo de viajes, naturaleza y demás. Y ves, y ya de acá, lo que están son los verbos. Ya el libro lo terminamos. Voy a hacer un repaso de algunos temas de la unidad 5 y 6. No sé si ustedes, los que ya han estudiado, tienen algún tema que les gustaría que les repase un poco. Ninguno, todos se lo saben ya de memoria. Yo creo que nadie ha estudiado, profe. Sí, profe, es que sí, los que han estudiado y nadie. Sí, bueno, chiquillos, pero sí tienen que sacar el ratillo, porque sí les entra como bastantes reglas. Bueno, voy a repasar algunos que yo sé que son como los más complicados. Para que lo tengan ahí. Ok. Ay, Dios. Esta cosa. Ok. En la unidad 5, recuerden que la tarea es, el examen es la unidad 5 y 6. Ok. Como punto número 1, le va a entrar vocabulario de viajes, ¿verdad? En la unidad 5. O algún texto de algo que tenga que ver con viajes. Como primer tema, les entraba lo que era el pasado continuo. ¿De qué se trataba el pasado continuo? Bueno, el futuro pasado continuo. Ok. Recuerden que ahí, lo que ustedes tenían que hacer era escribir. Es como cuando dicen, algo que yo nunca olvidaré era de nuestro pasado. Recuerda que digamos como que yo, algo que yo nunca olvidaré fue el día, por ejemplo, que saqué la licencia. Se me ocurre. Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar el will, ¿verdad? Que es el que estamos viendo, el auxiliar del will. Y el pasado continuo. ¿Cuál era el pasado continuo? El was o el were, que es el verbo tu bien pasado. Y al verbo le vamos a poner ing. Por ejemplo, dice, si ve, un día que yo nunca olvidaré, a day I will never forget, in my personal life, when I was, ¿verdad? Dice, un día que yo no olvidaré de mi vida personal fue cuando yo, como les dije, ejemplo, obtuve mi licencia, ¿verdad? O un día que yo nunca olvidaré en Costa Rica fue cuando se me ocurre. Costa Rica clasificó al mundial, ¿verdad? Son cosas así. Entonces, siempre tenemos que poner el will never forget, siempre esa misma frase. Y al verbo a este otro lado, el was o el were, y el verbo con ing, que es el pasado continuo, ¿verdad? Siempre nos tiene que quedar así. Ok. Entonces, en ese, ese fue como el primer tema que estuvimos viendo. Ok, aquí al aprendernos este vocabulario, igual como van a llevar la lista de verbos, lo pueden utilizar. El vocabulario y todo lo que tengan que ver con celebraciones, por ejemplo, cuando ustedes hacen una celebración en la casa, que un barbecue, un cumpleaños y demás. Este, ¿cuál es? Ok, y estas son de las celebraciones. Entonces, podemos entrar a los intensifiers, que esto es saberse el significado de estas tres palabritas. Recuerden que teníamos really, que significaba realmente, very, muy y extremely, extremadamente. Por ejemplo, this trip, my trip last summer was extremely memorable, dice Alex. El viaje, mi viaje de las vacaciones pasadas, estuvo realmente memorable, o sea, increíble. My family was very happy to spend time together. Mi familia estuvo muy feliz, pasando tiempo juntos. Costa Rica are extremely proud on their work of experience. Dice que son muy afortunados, ¿verdad? Entonces, son extremadamente afortunados. ¿Qué es lo que tienen que aprenderse acá? El significado de estas tres palabras. Really, que es realmente. Very, que es muy. Y extremely, extremadamente. Nada más saber el significado de esas tres palabras. Y utilizarlo, saberlo que siempre va antes del adjetivo, ¿verdad? Antes del adjetivo o después del pero. Profe, pero entonces, digamos, viene por ese párrafo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que ponerle abajo? ¿El significado o qué? No, es nada más agregarlo. Es como agregarlo. Es como hacer oraciones en la cual usted utiliza esas tres palabras. Por ejemplo, si yo le digo a usted, Felipe está feliz. Entonces, usted va a decir, Felipe está muy feliz. Al feliz le agrega very y ya está diciendo muy feliz. ¿Ves? Se me ocurre. En el examen puede ser que se los pongan como en un marcar con X. Y que usted tenga que ver cuál de los tres intensifiers le tienes que agregar. Si very, really o extremely. Dependiendo, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica está muy, no sé, muy caliente. Se me ocurre. Entonces, sería very. No vas a decir, bueno, aunque casi todos caben. Eso también puede ser realmente caliente. ¿Verdad? O extremadamente caliente. Entonces, ahí usted los puede ir como combinando. Hay algunos que le sirven para los tres. Otros no sirven para los tres. Solo para uno o solo con uno, digamos. Por ejemplo, usted no va a decir aquí, mi familia estuvo extremadamente. Bueno, en realidad todos suenan, pero uno nunca dice, mi familia estuvo extremadamente feliz. Usted dice, estuvo muy feliz. ¿Verdad? O realmente feliz, tal vez. Pero hay algunos que no utilizamos para todos. Entonces, lo que tienes que aprenderse es como el significado de ellos tres. Nada más. Gracias. Ok. Después, aquí estaba el tema del pasado simple y el pasado perfecto. ¿Verdad? Esta, yo creo que yo se las pasé aquí a ustedes para ver una cosa. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Dale. Bueno. A ver si yo les hice como una imagen. Este internet está medio raro, ¿eh? Vamos a ver. Si les hice una tablita de eso. No, no lo vimos aquí. Sí, solo lo vimos ahí. Ok. Vimos el pasado simple y el pasado perfecto. Recuerden que el pasado simple es cuando utilizamos los verbos en la segunda columna, ¿verdad? Todos los verbos en la segunda columna. Por ejemplo, cuando ustedes dicen yo comí, yo estudié, ella viajó, nosotros fuimos. O sea, el verbo ya está en pasado, nada más. Y el pasado perfecto, íbamos a utilizar el auxiliar had siempre, que significa había. Ese es cuando ustedes dicen en español, por ejemplo, yo había, ellas habían ido, nosotros habíamos estado. Ellos han, ella había, yo había, nosotros habíamos. Habíamos, siempre lo vamos a agregar el had. Y el verbo lo vamos a escribir en la tercera columna. Entonces, por ejemplo, aquí dice yo hablé y aquí dice yo había hablado. Eso es lo que tienen que recordarse siempre. O sea, si es pasado simple, es la segunda columna. Y si es pasado perfecto, agregar el had y el verbo en la tercera columna. Ok. Y eso fue lo que vimos. Aquí están todas las reglas, pero ustedes como tienen acceso a la lista de verbos que van a llevarla. Entonces, no, 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 no la vamos a, lo pueden utilizar ahí. Ok. Aquí venía una práctica. Esta práctica ya se las había dado yo a ustedes. O sea, están en el WhatsApp. Por aquí hecho. Después de esto tiene vocabulario acerca de todos los festivales y demás actividades en Costa Rica. Por si les entran textos de eso. Después nos entraba los comparativos y superlativos que también se lo tienen como en un resumen en el cuaderno donde dice que vamos a utilizar los adverbios, ¿verdad? Tenemos que escribir siempre y contar la cantidad de palabras. Tenemos que contar la cantidad de palabras. Recuerden que cuando la palabra que nos dan tiene cinco, perdón, tiene más de cinco, nosotros vamos a agregarle more. Por ejemplo, aquí dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La palabra tiene más de cinco, entonces, cuando la palabra tenía más de cinco, nosotros tenemos que agregarle more adelante cuando es una oración comparativa. Recuerden que las comparativas es cuando nosotros hacemos una comparación de una manera específica, una cosa con otra. Y una superlativa es cuando hacemos una comparación, pero en general, ¿ok? Como cuando yo diga, este, Randall es el más alto de la clase. No sabemos ni cuántos estudiantes hay en la clase. Solo sé que Randall es el más alto. Eso es una oración superlativa. Y, pero si yo digo, Randall es más alto que Rodrigo, ahí es una oración comparativa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya estoy hablando de uno con otro. Es específica. Entonces, ahí ya sí sería comparativa. Ok. Entonces, si la palabra tiene más de cinco, en comparativas le ponemos more y en superlativas, most. Siempre va a ser así. Ok. Pero, ¿qué pasa si nos dan una palabra que tiene menos de cinco letras? Si tiene menos, ay Dios, menos de cinco letras, entonces nosotros tenemos que agregarle R en una oración comparativa y ST en una oración superlativa. Ok. Ok. Esas fuimos como las que nosotros vimos. Esta es una tablita de excepciones que les dije que tienen que aprendérselas de memoria. Ahí igual ustedes la tienen en... ¿Sí? Disculpe, podría repetir lo que mencionó anteriormente, agregar si tiene menos palabras. Sí. Sí. Ok. Si la palabrita que a usted le dan tiene cinco o menos de cinco letras, por ejemplo, es estas que tienen tres, cuatro, otras que tienen cinco. Cuando es una oración comparativa, le vamos a poner R al final y cuando es superlativa le vamos a agregar ST al final. Eso fue lo que dije. Ok. Ok, gracias. Ok. 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 Bueno. Ok. 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 hacer es aprendernos esa tablita así como está para saber que esas son excepciones ok entonces continuemos acá aquí venía la práctica igual está en el whatsapp preguntas con DIT que también se las había explicado que son preguntas del pasado simple que cuando es pregunta siempre va a llevar este orden palabra con WH el auxiliar que para todos es DIT el sujeto o la persona o de quien vamos a hablar el verbo en presente y el resto de la oración ¿verdad? entonces Figo nos van a poner como a contestar preguntas recuerde que cuando contestamos el verbo va a ir en pasado el verbo siempre va en pasado y para eso llevan la lista de verbos o sea para la segunda columna ok ok después de eso iniciamos con la unidad 6 presentaba el vocabulario como de bellezas naturales el tema de there is recuerden que el there is es para cosas singulares o sea para una cosa o para cosas que nosotros no podemos contar ¿verdad? para cosas que no podemos contar y el there are son para cosas que son muchas cosas ¿verdad? cosas plurales la manera negativa de decir there is sería there is not o there isn't y con there are sería there aren't o there are not cuando vayamos a hacer una pregunta lo que iba a cambiar era la posición aquí primero iba a estar el is y después el there y a este lado el are y después el there por ejemplo aquí dice que hagan 10 oraciones acerca de alguna atracción turística en Costa Rica entonces por ejemplo que ustedes digan there are se me ocurre hay 10 volcanes en Costa Rica there are 10 volcanoes en Costa Rica ¿verdad? ahí sería there are porque estamos diciendo un número pero si yo digo hay mucha vegetación en Costa Rica ya no podemos contar todas las plantas ¿verdad? entonces diríamos there is ¿por qué? porque es algo que no podemos contar ok ok después de esto nos centraba lo que era el presente perfecto recuerden que el presente perfecto yo les envío un resumen vamos a ver si lo tengo por aquí ok ok es este ves aquí yo les envié este resumen y esta es una foto del libro y este es un resumen que les pasé yo para que lo lo estudien en el presente perfecto es cuando nosotros utilizamos el auxiliar have o has dependiendo del sujeto recuerden que she, she, you, it utilizaban has y el resto como I, you, we, they utilizaban half ese es el auxiliar ¿qué significa eso? por ejemplo que yo diga yo he ella ha nosotros hemos ustedes ha antes veíamos han en el pasado perfecto usted había en cambio ahora es usted ha usted ha trabajado ha cocinado siempre chiquillos cuando en el examen diga perfecto cuando diga perfecto usted tiene que poner el verbo en la tercera columna siempre siempre que diga perfecto tiene que utilizar el verbo en la tercera columna ¿verdad? siempre 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 ok siempre 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 el verbo tiene que ir en la tercera columna entonces por ejemplo aquí dice I have played yo he jugado she has played ella ha jugado ¿verdad? you have played nosotros hemos jugado el verbo va en la tercera columna para que no se les olvide eso bueno aquí están como las prácticas prácticas el vocabulario como de paseo que les entra también lo del will y el going to que fue lo que les expliqué la semana pasada que los dos eran para hablar del futuro pero el will son cosas como por ejemplo una decisión rápida ofrecer algo prometer algo hacer un trato y el going to son para planes específicos del futuro como que yo ya les digo a ustedes chiquillos el otro domingo tienen el examen de inglés ya es un plan a futuro ya hay una fecha ya hay algunos que sacaron permiso en el trabajo ya saben todos que tienen que ir a presentarse a hacer el examen ¿verdad? en cambio el will sería como que yo les digo chiquillos que van a hacer hoy en la tarde ir al cine ¿verdad? o sea es algo que estamos tomando la decisión de un solo entonces ahí sería el will cuando es una decisión rápida o una manera hasta informal y el going to es para planes o también evidencias como cuando yo les decía yo veo a Adriel que está todo pálido está sudando y yo digo Adriel se va a descomponer porque él me está dando las evidencias con el cuerpo de él está todo pálido que está sudando que está medio ¿verdad? medio descompuesto ya y los dos nos sirven para dar predicciones como que yo ve el cielo y digo ay hoy en la tarde va a llover porque lo veo oscuro ¿verdad? entonces ese era con los dos will o going to recuerden que el will solo le íbamos a escribir la palabrita will a la parte del verbo y cuando utilizábamos going to teníamos que poner el verbo to be o sea el is are am la palabra going to y el verbo quedaba en su forma original ¿verdad? es igual tienen ahí un resumen que yo les hice en el grupo ahí está en el grupo ves como acá dice I am going to leave soon yo me iré pronto yo y si le voy a hacer negativa sería I am not going to leave soon yo no me iré pronto pero con las del will es nada más poner el will adelante del verbo I will travel to Madrid yo viajaré a Madrid dice I will not travel yo no viajaré ¿verdad? entonces ahí algo así puede estar en el examen ¿verdad? que les tengan y que ustedes tengan que marcar cuál de las dos opciones es por ejemplo siempre que venga zoom es pronto algo que dice vea va a llover pronto va a nevar pronto es algo espontáneo algo que va a pasar en el instante entonces sería will ¿ves? en cambio por ejemplo cuando ya sea una una oración dice dicen mis amigos van a ir al cine esta noche ya ellos ya lo planearon ya compraron las entradas ya saben que no pueden hacer otra cosa que no sea ir al cine porque ya lo tienen planeado entonces sería are going to are going to ¿verdad? porque ya lo tienen ahí o sea ya es un plan entonces eso es más o menos dice esta noche nosotros le tendremos una fiesta a mi hermano ok ya es también un plan ya compraron todo ya saben que van a hacer de comida y de